estamos avanzando estamos avanzando en este caminar y eso es lo lindo que avanzamos en este caminar diario no tenemos que quedarnos no no puedo y no no diario un pasito dos pasitos para adelante uno para atrás no importa dos 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 de repente uno para atrás dos para atrás es la vida hermanos queridos y el señor sabe por eso dijo ten confianza yo estoy a tu lado no importa cuántas veces te caiga lo importante que nos levantemos y confíes en mí así que como bueno con esa con esa esperanza y con ese amor misericordioso del señor no tenemos nada que temer y menos si tengo esta palabra menos si voy guiándome por esta palabra y hoy día ya hoy día en esta ya casi una semanita que tenemos quien me dice ya va pasamos el 1 santiago 1 ahora vamos en santiago 2 y como subtítulo dice la fe frente a la discriminación nuestra fe el señor aumenta mi fe ayúdame así que espíritu santo ayúdame para que yo a través del señor de esta palabra puedan caminarme más en su camino ya llevar a otros para que todos logremos llegar a esa meta preciosa que es el reino para eso viene el señor para mostrarlo y ese es nuestro norte bueno y vemos en santiago 2 1 hermano hermanos mío no es posible creer en nuestro señor jesucristo glorificado y luego hacer distinción de personas palabra de dios hermanos mío hermanos somos todos hijos de dios somos todos hermanos tenemos que amarnos tenemos que ayudarnos no tenemos que ahí hacer distinción no discriminarnos no este si este no este piensa como yo entonces vamos y eso es lo que pasa hoy día hermano querido hoy día nos decimos que creemos en el señor pero empezamos a clasificar con quien me relaciono a quien le hago el bien a quien ayudo a quien hago un grupo y aquí a este si este no este no este no este piensa diferente entonces no ni siquiera lo saludo hermanito querido tenemos que ayudarnos respetarnos en la diversidad estar unidos en la diversidad sabiendo que pensamos diferente sabiendo que actuamos diferente a mí no me gusta a mí me duele va por mal camino pero lo amo como mi hermano no es el señor y voy a seguir al lado de él tratando de ayudarlo y orando ya vamos a ver cómo tenemos que orar también para que esa persona pueda arreglarse pueda entrar en el camino del señor pero no discriminar si empezamos a discriminar es que no somos hijos de dios porque somos todos hermanos si ese que no te cae bien es criminales todos y el señor a veces no necesita a nosotros para ayudar a esos que van por un camino que no corresponde para volverlos al señor así que no defraudemos al señor hermanos queridos ayudemos y que nunca discriminemos a nadie por ningún motivo por la raza por la raza por la creencia por el poder por el dinero no hermanos somos todos hermanos y debemos amarnos en la diversidad unidos en el amor del señor y 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